Música ...en casa del Atalaya y el último, el atalaya tendría que visitar al Barsequillo lo que quiere decir que serían dos empresas bastante complicadas Dani, el técnico, y comienza en este momento el partido el técnico local, Orlando Baena Andrés, Andrés que juega para... Alberto Acosta y el balón ahora de pro, lo pone largo arriba ahí saltó, atención y al poste qué jugada qué jugada, y ojo largo, Esteban que va a recuperar el esférico Esteban que controla, levanta la cabeza mete el balón arriba de nuevo Esteban ahí está ¡Gol! ¡Gol! Gol, 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 gol... ...de Samuel como el pequeño el pequeño gran hombre Samuel en medio de las alturas de los gigantes del Más Paloma se eleva y con la testa mandó el balón al lado contrario donde estaba el portero kevin para marcar el 1-0 esto ocurría justo en el minuto 20 de la primera parte más paloma 0 atalaya 1 gol de samuel y samuel como decimos era muy alto pero marcó por de cabeza precisamente fue al poste y entró mansamente el balón un balón que fue un gol bastante por el córner se va a lanzar a la derecha del portero kevin va a meter el balón arriba segundo palo gol 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 de la atalaya marcó raico raico con la caña preparada en la en la inmediación del área pequeña un centro atrás y ahí le mandó adentro por el centro la portería consiguiendo el segundo gol para la atalaya minuto 3 de partido más paloma 0 atalaya 2 si un buen gol de raico de media con esto esperemos leandro atención pierna derecha balón a segundo palo ahí vamos que se hace un recorrido dispara y fuera que bien pero está manzur atención manzur se va manzur y al final el portero jorda portero jordan y le da una patada en la cara y a ver porque dejó el pie quieto manzur y vamos a ver si el colegiado entiende que hubo intencionalidad para mostrar tapillo y yo para mí que sacó el pie no sé si sacó el pie para dar al balón o en la cara del portero porque ahí no tenía opción de jugarla y vamos a ver lo que es el ápito la vida camina al centro efectivamente va a buscar a manzur y le hizo una señal no sé qué le dijo pero se tiró con la cabeza algo algo le digo porque le dio una patada en la cabeza ahí está existiría el jugador y ya también 42 3 el partido controlado este 20 ahí tarjeta roja tarjeta roja y aquí aquí no sé si la vemos vemos una tarjeta muy muy dura la decisión no sé lo que vio el colegiado se tiró se tiró es verdad rico ahí salta de cabeza la defensa a intenta llegar de nuevo alberto acosta cambia de ella para andré andré hacia atrás del tipo de macarraico y luego raico el segundo en su cuenta particular y ojo porque el pequeño andrés constituye un extremo izquierdo tocó atrás y ahí raico solo empujó el balón dentro en el minuto toda una parte mejor imposible si no es imposible pensarla el segundo tiempo si a dos minutos ya 2 3 0 y raico que hace su segundo gol y por tanto el noveno gol en la temporada de esta decisión de honor y cada vez la cosa más difícil pues la cosa va a estar de cara para el conjunto visitante en la atalaya y ahí vemos el paradón ahora que cae al suelo porque se llevó un buen golpe en el balón en el pecho ahí parece que se quedó sin oxígeno por el impacto del esférico y haya mala asistencia el colegiado y de momento y 13 al castillo también le ganó en la jornada 22 y dos partidos ganó gol gol del mafaloma gol del mafaloma y ojo que marcó el jugador dorsal número 10 manzur en el minuto 4 de la segunda parte marca el 1-3 para el mazpaloma y ojo que la cosa se puede poner interesante sí pero sí su segundo triunfo en el chul chul de gran calaria como fue el anterior en el alguien ahí aunque me llegó en el palo 3-1 y ahora es su atención a la oportunidad de Andrés y Andrés que estuvo a punto ahí pero lo vemos y posiblemente haya sido el 2 que era 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 Andrés y anulado el gol anulado y a ver lo que ha dicho el colegiado pone la mano en alto anula el gol se mete orlando dentro del campo el entrenador del mafaloma y ojo ya decía Ramón que aquí un gol del mafaloma mete de nuevo el partido y ojo que aquí está en su campo está su afición y aquí no se puede decir atención que se va a marchar de nuevo patrí y el balón que salió rozando la más alta envergadura del conjunto del mafalomas ahí está el nuevo manzur 2-10 ahí en cara a su rival finalmente atención que puede marcar y qué bien estuvo ahora Orlando Baena que ha apostado ahí por arreglar atención ahí está Blas, Blas que puede marcar gol, 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 gol gol, 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 marco, blaz y prácticamente sentencia el partido 1-4 a falta de solamente 13 minutos y esto Ramón está muy complicado porque tendría que marcar 4 goles el Más Paloma y con el tiempo que queda y también con un hombre menos se nos antoja demasiado complicado si, Más Paloma ya de hecho el error sigue el conjunto del Más Paloma ahí puede hacer jugada de gol el balón que se marcha al final es de nuevo Mazur, ahí puede marcar el conjunto de él, marca, marca, marca el gol y ojo que marcó ahora mismo el jugador Patrick, el segundo en su cuenta particular y de momento Ramón 2-4, ahí no sé si hubo deportividad o no con esto de fútbol había un jugador en el campo tendido y el Más Paloma pues entendió que no era para lanzar el balón fuera y consiguió la jugada y ahí vino el gol ojo que dice que el 14 de aquí las cámaras deben captarlo bien y vamos a ver lo que ocurre porque el árbitro también está al solo y posiblemente no hubiese nada pero ahora mismo el banquillo del Más Paloma y el Atraya que se enfrentan y ojo que la cosa ahí también que hace el el directivo del no sé qué cargo tiene la jugada pero hubo una agresión y tampoco digo al árbitro que ahí se tiraron el balón al árbitro y ojo que el árbitro ahora expulsa al delegado del conjunto del Más Paloma que fue ahí a buscar Orquicia porque esto lo que hace es enfriar más aunque consiguió un gol el conjunto del a ver lo que dice el árbitro porque habla con el delegado del Más Paloma y seguramente le han tirado un balón y el hombre pues no está nada contento ahí intenta darle explicaciones pero ojo que el hombre este está indicando algo no puede tomar una decisión porque se lo digan y es lo que le trata de explicar tanto al delegado del Atalayaco ahora pasa el el atención que puede marcar el Atalayas puede marcar el atalayas y al final no marcó y se acabó se acabó el partido ahí sale ya el el equipo al campo los jugadores que se abrazan el público también hoy aquí la gran fiesta para el conjunto del Atalayas que consigue el ansiado ascenso a la división de Norte Juvenile merecidísimo ahí tenemos a la afición como lo festeja